¿Qué tal? Muy buenas tardes. A punto de empezar la última semana de nuestra temporada aquí en Cógeme Si Puedes en Televisión Canaria. Y además tenemos un super bote, 13.200 euros, que lo vamos a poner en juego dentro de muy poquito para celebrar. Digo yo, si se puede celebrar que nos vamos de vacaciones. Sí, sí se puede celebrar que nos vamos de vacaciones. Enseguida comenzamos aquí en Televisión Canaria. Les esperamos. ¿Qué tal familia? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Un día más, una nueva semana más a Cógeme Si Puedes. Atención porque hoy lunes arrancamos nuestra última semana con 13.200 euros de bote. Y además vamos a dar paso a cinco de los mejores concursantes que han pasado por la historia de nuestro programa. Con ellos vamos a despedir la temporada en esta semana. Y ellos son Santiago, Tairi, San, Margot y Kevin. Me gusta que venga gente que ya ha venido por la sencilla razón de que ellos saben perfectamente que tienen que entrar rápido, con energía. No entrar como si fueran los Reyes Magos saludando cuando iban en los camellos que iban así. Santiago, buenas tardes. Muy buenas, Dani. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien, cuéntame, de los primeros concursantes que tuvimos aquí en Cógeme Si Puedes, casi del primer mes de emisión me atrevería a decir. Santiago, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que viniste la primera vez? Pues sí ha cambiado. Sigo siendo maestro de primaria, pero ya estoy jubilado. Cuidado, pasaste a mejor vida. Sí, sí, sí. Porque la gente dice, pasó a mejor vida cuando fallece, no, no, pasa a mejor vida cuando uno se jubila. Exactamente. Eso es toda la vida. ¿Cómo van las cosas por la comera? Muy bien, perfectamente. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Esperando que yo caiga para allá. Sí, alajero todo bien. Hombre. La playita. Mejor todavía. Estupendo. Está toda la comera pendiente ahora mismo de Santiago. Santiago, cuéntame, ¿por qué te presentas al programa? ¿Esta vez por el bote o porque ya viviste la experiencia? Sí, claro. ¿Ya esa no me la puedes vender? No, no, esa no, esa no. Ah, bueno. Solo toda la experiencia. La experiencia. Y luego me he encontrado con unos compañeros fabulosos. Entonces, a pasarlo bien. No digas eso. Si de bote viene algo. No vayas diciendo eso porque, claro, después a ver quién los aguanta. Después tienes que aguantarlo toda la semana. Bienvenido, Santiago. Gracias, Dani. Tairi, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntame, ¿qué ha cambiado tu vida desde que viniste por primera vez? Pues, poquito. El color del pelo, más o menos. Bueno, no, escucha, y el mío. Y el mío también cambió. Sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿sigues siendo maestra? Sí, señor. Sigo siendo maestra, pero yo no estoy jubilada, desgraciadamente. Ya te llegará, ya te llegará. Ya veremos, ya veremos. Tranquila, no tengas prisa. Nada, no, no. Bienvenida, Tairi. Muchas gracias. San. Hola, buenas tardes. Esta mañana te lo dije. La otra vez que viniste eras coreano, pero es que ahora eres coreano y moreno, moreno, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Estoy como un makelele. Pero escúchame, ¿qué te están tocando? ¿Las guardias que te tocan ahora el sol? Con el sol enfrente pegado. Nada, que estoy siempre navegando y estoy pegado al mar, pues... Madre mía, madre mía. Claro, es que aquí mi amigo militar ahora parece que está navegando, pero en sodia, o sea, tranquilito, así, mirando para arriba, así. Madre mía, cuéntame, San, ¿qué ha cambiado tu vida? Pues no, mucho, la verdad. Bueno, cambio de destino. Antes estaba viviendo en Lanzarote y ahora estoy viviendo en Gran Canaria y... Bueno, pero no mucho más, la verdad. Bueno, mire, y además le florecen margaritas en el pecho, que es una cosa bonita. Es una cosa bonita. Bienvenido, San. Gracias. Margot, buenas tardes. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, otra vez. Estoy encantada de la vida. Sí, pues cuéntame. Como siempre que estás aquí. Bueno, hombre, cuando uno viene aquí se lo pasa bien. Sí. Cuéntame, ¿qué ha cambiado tu vida? Pues yo también me jubilé. Mira, es que aquí todo el mundo... Ahora soy una bibliotecaria jubilada. Jubilarse es la nueva moda. Tengo una nieta más. ¿Una nieta más? Ahora tengo cuatro. Madre mía. Y nada, es todo perfecto. Muy bien. Te la trajeron para la jubilación para que no te aburras. Ay, mamá, que ahora tienes tiempo libre. Toma, un niño. Bienvenida, Margot. Gracias. Kevin, ¿los números siguen siendo iguales que la última vez que viniste? Siguen siendo, no han cambiado desde hace miles de años. No han cambiado nuestro profesor de matemáticas. Cuéntame, ¿qué ha cambiado tu vida? Pues nada, poquito, porque vine hace poco. Cuando vine acababa de acabar matemáticas y estaba con el máster de profesorado y ahora ya soy profe. ¿Y ahora ya eres profe? ¿Y qué tal se portan los niños? Bueno, bien, bien, bien. Digamos que bien. ¿Dónde estás dando clase? ¿Dónde estás dando clase? ¿En bachillerato? ¿En la ESO? Lo que toque, lo que toque. ¿En primaria? La ESO sobre todo, sí. Qué bien, qué bien. Bueno, Kevin, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Ya saben, esto tampoco ha cambiado. En la primera fase ya saben que el marcador es común y cada respuesta correcta que me den vale 50 puntos. Así que vamos a comenzar. ¿Santiago, preparado? Preparado. Vamos allá. Tiempo. Coloquialmente, ¿qué le ocurre a alguien que huele a pacuso? Que huele mal. Correcto. ¿Qué apodo tiene el personaje de Xeon Greyjoy en Juego de Tronos? ¿Cochino o hediondo? Cochino. No, hediondo o hediondo. ¿De qué color es la raza de cochino típica de Canarias? Negro. Correcto. ¿Cuál es la raza de Frodo Bolsón, protagonista del Señor de los Anillos? La raza. ¿El tiempo libre? ¿Las aficiones? ¿Cómo se llaman? Ocio. No, hobby. Bien. ¿Cómo se llama la bolsa de tela que pusieron de moda los hipsters? ¿Totebag o hipobolsón? ¿Totebag? Correcto. Tiempo. Y las señoras que se ponen una mantilla y el bolso, le canta a todo el mundo, ¡Totebag con mantón de manila! ¿Qué? 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 Buenísimo, buenísimo. Impecable. Para estar el lunes, no me pidas más. No me pidas más, estamos el lunes arrancando. Ni tan mal, ni tan mal. ¿Preparada, Tairi? Venga. Vamos allá. Tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿Las bolsas de la compra son blancas por una antigua superstición romana? Falso. Correcto. ¿Coloquialmente qué sale de una ubre y se dice que es blanco y en botella? Leche. Correcto. ¿Cómo se apellida la exalcaldesa de Madrid que está casada con el expresidente Aznar? Botella. Correcto. Sigue la canción. ¿Mujer tan bella, yo con una botella? No. Yo tampoco. Correcto. ¿Qué barrio está en las palmas de Gran Canaria? ¿Altavista o Bellavista? Altavista. Correcto. ¿Verdadero o falso? Jennifer López iba todas las mañanas a comprar aguacates al mercado de Altavista. Mentira. Correcto. ¿Cómo se llama la película que rodó Jennifer López en Gran Canaria? ¿The Mother o Mamacita? The Mother. Correcto. ¡Tiempo! Ahora sí. Nos había enterado la pregunta ahí a la mitad. San, voy contigo. ¿Preparado? Vamos para allá. Tiempo. Según sus redes sociales, ¿de quién es hijo nuestro presentador? ¿De Inma o de Stacy? De Inma. Correcto. ¿En qué capital canaria se encuentra la parroquia matriz de la Concepción cerca de la calle de la Noria? Santa Cruz de Tenerife. ¿De qué color es el pinzón endémico de Canaria? Verde. No, azul. Azul. ¿Verdadero o falso? Una teoría defiende que los pájaros no existen y sus heces son electrónicas. ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Qué son los pájaros para los defensores de esta teoría? ¿Drones o extraterrestres? Drones. Correcto. ¿Verdadero o falso? Ya no me voy a dar tiempo. No me voy a venir arriba porque no me voy a dar tiempo. Pues sí, hay una que es Burtz Allen Rill. Y hubo hace poco una convención en la que los defensores de esta teoría en Barcelona leyeron su manifiesto. Un tipo con una capucha en forma de pichón. Las cabecitas. Las cabecitas de la gente. Los pájaros no son reales. Los pájaros no son reales, son drones. Sí, sí, bastante drones. Con Coca-Cola, llevabas tú encima para pensar eso. Vamos, Margot. ¿Preparada? Preparada. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Siguiendo esta teoría, cuando los pájaros se posan no están descansando, se están recargando. ¿Verdadero? Correcto. ¿De qué color es una gaviota? Blanca. Correcto. ¿Qué es la gaviota? ¿Una obra de teatro o un cóctel típico del sur de Gran Canaria? Una obra de teatro. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Un grupo de albañines sorprenden en la calle Triana interpretando Romeo y Julieta? Falso. Correcto. ¿Cómo se llama la banda de rock andaluza? ¿Triana o Ana y los siete? Triana. Correcto. ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? ¿Ocho o nueve? Ocho. Correcto. ¿Cuál es la capital de Andalucía y el centro del planeta para sus habitantes? Sevilla. Correcto. Tan sonriente. Kevin, ¿preparado? Vamos allá. Vamos allá. Tiempo. ¿Verdadero o falso? La capitalidad de Canarias será rotatoria por todas las islas a partir de 2030. Falso. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Napoleón intentó exiliarse en Canarias por su afición al vino mal vacía y al queso majorero? Falso. Correcto. ¿Cómo se llamaba la esposa de Napoleón? ¿Josefina o Cristina? Josefina. Correcto. ¿Por qué el amor fue conocido a Josefina de la Torre? ¿Líder guerrillera o poetisa? Poetisa. Correcto. Cántala con Carlos Baute. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Correcto. ¿De qué color tiene el pelo Carlos Baute? Amarillo. Bueno, escúchame, rubio. Amarillo está bien, pero rubio. Porque si no, amarillo es un pollo. Señoras y señores, así termina nuestra primera fase con 1250 puntos en el casillero de nuestros concursantes. Y nos vamos a la segunda fase. Vamos, que hoy estamos a tope. Estamos al uno, pero estamos a tope. Ya se han cambiado de sitio. Cada uno está en función de los aciertos que tiene y Margot es la primera. Margot. Dime, Dani. Tú eres de esas personas que siempre tiene una frase para cualquier cosa. Te pasa algo y siempre dice, da una máxima o una cita célebre diciendo... Ya te lo dije. Esa ya te lo dije, no. Esa no me gusta. Y hay una muy buena que es, en la orilla de la playa canta una loco, cada uno se dejeringa cuando le toca. De esas cosas así. Seguro que sí, porque hablo muchísimo. Bueno, pues ya está. Pues por algún lado tiene que caer una frase de esas. Algo caerá. Tenemos citas latinas. Citas latinas no es una vez que quedaron Shakira y Bad Bunny, no. No cita de música latina, sino mira. Caput, Alea y Acta Est, Memento Mori, Lupus in Fábula, Ixum Dracones, Curriculum Vitae. Esto es lo que tenemos para hoy. Me encanta el latín. ¿Te encanta el latín? A mí me gusta más latina. Llena, hasta arriba, de agua caliente. Y meterme dentro. Y burbujita. Exactamente. Vamos allá, Margot. Vamos. Tiempo. Esta locución da título a un podcast dirigido por Arturo González Campos y Rodrigo Cortés. Lupus in Fábula. No. Ay, qué pena. No, qué pena. Vamos con la siguiente. Tiempo. Esta expresión se la atribuye a Julio César en el momento de rebelarse contra el Senado. Alea y Acta Est. Correcto. De hecho, dicen que fue al llegar al Rubicón. Cuando fueron a atravesarlo, dijo, Alea y Acta Est. La suerte está echada. Que también lo dice, fue jugando a la ronda. Fue jugando a la ronda, entonces echó las cartas, tiró las cartas y dijo, Alea y Acta Est. Y el otro dijo caracol. Bueno, pues seguimos. Tiempo. Es sinónimo de hablando del rey de Roma por la Puerta Soma. ¿Y son dracones? No. Luego te cuento. Tiene una cosa muy curiosa. Tiempo. ¿Qué expresión te recuerda Vas a Morir? Movimiento Mori. Correcto, Movimiento Mori. Vamos con la siguiente tiempo. En este documento, Dani Calero explica que es presentador de televisión y no stripper profesional. Qué raro. Curriculum vitae. Correcto, sí, pero lo del que raro también lo explicará. Pero, señores guionistas, no tenían ganas de trabajar y me metieron de stripper. O sea, ¿esto cómo es? Ah, esto son cosas del becario. Ah, bien. Muy bien, pues aquí le mandamos un saludo a Diego. A Diego, que es el becario de guión, que es una maravilla. Ya pueden ver cómo se está esforzando. Bueno, el podcast se llama Ixum Dracones. Y hablando del rey de Roma por la Puerta Soma es Lupus Infabula, que tú me lo dijiste al revés. No pasa nada, 1.320 puntos, Margot, cuando se llega al final de mes. Ahí cayó la musiquita. Tenemos, voilà, Taylor Swift, Kenya Grace, Roddy Ricch, Benson Boone y Tini. Claro que sí. Cositas nuevitas, musiquitas buenas. Radio Fórmula. Dale, dale. Vamos allá. ¿Quién ganó popularidad en TikTok, audicionó para American Idol, lo dejó y siguió triunfando? Vamos a escucharlo. Benson Boone. Correcto, Benson Boone. Es curioso porque fíjate, Benson Boone y Roddy Ricch tienen lo mismo que Peter Parker. Nombre y apellido empiezan... Con la misma letra. Vamos con la siguiente. Son superhéroes. ¿Quién colabora con Emilia Mernes en este temita? Escúchalo. Vamos. ¿Tini? Correcto. Tini, Tini, Tini. 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 El año pasado me hice una foto yo con Tini. ¿Sí? Sí, sí, que fue al Gran Cali Fest. Ah. Y me hice una foto, veía, parecía un samurái así con las trenzas así. Sí, sí. Ella, yo... Habría estado guay. La cantante británico-sudafricana posicionó esta canción en el 2 de la lista de singles de Reino Unido. Vamos a escucharla. Mira, escúchame, ya está pegato. Es Kenya Grace. Correcto. Me gusta mucho esta canción, además. Desde aquí le mando un mensaje a mi amiga MJ Castañeda. Si necesita un día que te sustituya. Yo, yo, sí. MJ Rock and Roll. Tairi, se saben todas las canciones. Vamos con la siguiente. Es dúo norteamericano y eligió un nombre muy francés para presentarse ante el público. Vamos allá. Voilá. Correcto, voilá. Aquí está. Y vamos con la siguiente. Esta la puedes dejar sonar porque quedan 27 segundos. Vale. No te vamos a dar más puntos por el tiempo que te queda. O sea, tú, tranquilo, tú, o sea, rajaita. Tranquilita. Es que ahí, como la mar. Como cuando San va a salir en el barco y dice, la mar está echada. Tranquilito. El gran fenómeno musical del siglo XXI empezó a los 14 haciendo country. Vamos a escucharla. Taylor Swift. Correcto, Taylor Swift. Lo de Jala Sonar fue más o menos. Vea, vea. Tairi, que lo del pleno, eso está hecho. 1.400 puntos. Chica, qué bien. Para ti, que sabes de matemática un montón, mira. No es ni genial la literatura, ¿no? Mira, mira. Hormigón, molecular, abono de campo, plastilina, tipo de sangre e iglesia. Perfume. Vale, bueno, vamos a ver. Perfume. Perfume. Imagínate. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué perfume de nombre concreto fue creado por la compañía japonesa Comme des Garçons? Será el hormigón. Correcto, correcto. Yo me lo compré, pero no me lo quise porque es muy pesado. Vamos con lo siguiente. Tiempo. El uso único del acetato de beriberil hace exclusiva a esta fragancia. Molecular. Correcto, molecular. Está bueno lo de beriberil. Beriberil. Es como una playa de Gran Canaria, ¿no? O, O, O de beriberil. Vamos con lo siguiente. Tiempo. ¿Qué fragancia lanzada en el año 2002 huele a incienso y mirra? Iglesia. Correcto. Mirra, ¿tú por dónde? Tiempo. Si eres del grupo A, olerás a Jardín tomate y anís. Tipo de sangre. Correcto. Y por último, tiempo. El creador se inspiró en su abuelo, que hacía sus necesidades en un balde y se lo echaba a las plantas. Abono de campo. Correcto. Bueno, pues, amigo, también pleno, un experto en perfumes raros, Kevin. ¿Alguno podría encontrar este y dejar de usar Ode Sobac? También lo digo, que hay gente... Espero que no sea por mí, ¿eh? No, 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 es que hay gente que no lo sabe, pero se le ha roto la cadena de frío. O sea, como que estuvieron a lo mejor, ¿qué te digo yo? En la nevera, de la nevera pasaron a Valle Seco o a la laguna, ¿no? Entonces el frío lo mantiene, pero después ya en cuanto van para otro... El calorcito. Aquí se rompió la cadena de frío. Sí, sí, sí. ¡Santiago! Dígame usted. Bueno, esto te va a encantar, porque tú, que siempre has sido un fan de la gente famosa, todas las cosas no, pero tú eres, vamos. Tú eres como mi amigo Mariano, que tiene fotos con todo el mundo. Mira, Brad Pitt, Jack Grealish, Agatha Christie, Angela Merkel, David Beckham y Jason Statham. Muy bien, muy conocidos. Famosos que han estado por Canarias. Pues bien, vamos a ver. Mira, ahí es nada. ¿Preparado? Vamos allá. Tiempo. Los padres de esta celebridad decidieron dejar su país para venir a vivir a Gran Canaria. Jason Statham. ¡Correcto! Tiempo. Este futbolista fue encontrado dormido en una calle de los cristianos después de una noche loca. David Beckham. No, sí, hombre, David Beckham, que va, no, el otro. No, David Beckham, que va, David Beckham, no. Si acaso lo puede encontrar en Tenerife, moda o en moda cálida, pero durmiendo en la calle templado, no. Este estaba durmiendo en una calle templado. Tiempo. Como buena alemana, suele visitar la Gomera cada año para practicar su deporte favorito, el senderismo, que es caminar, básicamente. Angela Merkel. ¡Correcto! Angela Merkel. Encima es la Gomera. Escúchame. Si Santiago es el que le dice dónde tiene que ir. Me dice que... Tiempo. La más famosa de las escritoras británicas vivió en Gran Canaria y en Tenerife. Agatha Christie. ¡Correcto! Y por último tiempo, las malas lenguas dicen que a una Fer en un rodaje en Gran Canaria le costó el divorcio con Angelina. Brad Pitt. ¡Correcto! Y una de una Angelina, tú me engañaste. Y el otro, Angelita, que no, Angelita, que sí. Sí, fue Jack Grealish, el otro futbolista, que ese, hasta con un empate ya tiene razón para echarse tres o cuatro cervezas. No me doy cuenta que él gane. De hecho, los aficionados del Manchester City están fritos porque su equipo gane títulos. El resto de los aficionados del fútbol estamos fritos porque el Manchester City gane algo para verlo temprado. Porque vaya hombre tú, vaya hombre, está para invitarle un bautizo. 1.360 puntos para Santiago. A 10 de sangre. Amarillo Hansa. Amarillo Crepúsculo. Amarillo Submarino. Amarillo de Cromo. Amarillo Canario. Amarillo de Plata. Tonos de amarillo. La cosa va de amarillo. Como puedes comprobar. ¿Preparado? Vamos. Vamos allá. Tiempo. Se denomina así a varios pigmentos obtenidos del alquitrán, también conocidos como amarillo monoazo. Amarillo Hansa. Correcto. Amarillo Hansa. Me gusta Sam porque él es un hombre reflexivo. Yo dije, se le va a ir el minuto y él. Vamos con la siguiente. Tiempo. Este tinte fue muy utilizado en el siglo XIV para colorear el vidrio, las telas y el cabello. Amarillo Piña. No. Luego otro cuento. Tiempo. Este tono es habitual verlo en mermeladas de albaricoque, galletas y productos de pastelería. Pastelería. Cuidado con el tiempo que se nos va. Amarillo de Cromo. No. Hace para las estampas. Vamos con la siguiente. Tiempo. Este amarillo fue utilizado por Van Gogh para pintar sus girasoles y si lo tienes repetido, puedes cambiarlo. Amarillo de Cromo. Correcto. Lo de los chistes, como puede ver, el becario y yo compartimos chistes. Tiempo. Es el color favorito de la afición de la Unión Deportiva y tiene hasta su propio pantone. Amarillo Canario. Correcto. Amarillo Canario. El del tinte del pelo es amarillo de plata. Y el de la mermelada es el amarillo crepúsculo, que ya sabes que son cuatro. Crepúsculo, origen, ¿cuál es más? Eclipse también. Santiago está, Santiago todavía tiene, Santiago tiene la cabecita, y amarillo luna nueva. Santiago tiene la cabecita puesta todavía en el instituto. Él sabe cuáles son las películas. San, 1.330 puntos para ti. Y vamos a hacer recuentos. El lunes está viniendo salado, ¿eh? Tayri y Kevin, 1.400 puntos. Margot tiene 1.320, pero Margot ahora mismo, aunque esté en descenso, ella no pasa nada porque ahora se juega el playoff en la tercera fase. Bueno, remontamos. Y ya está claro que sí. Vamos allá, la tercera fase. Pues vamos a comenzar nuestra tercera fase. Lo vamos a hacer con Tayri, que va a ser quien elija primero, Tayri, rival. Yo creo que voy a elegir a Margot. Claro que sí, ella no tiene nada que hacer ahora. Háblame de amor, que nadie duerma. ¿Puedo abrazarte? Todo por el amor. Qué bella cosa. Ay, socorro. No, socorro no está. Pues puedo abrazarte. Venga, claro que sí, mujer. Cada uno, un abrazo. Mujer, faltaría más, claro que sí. Ahora sí, bienvenida. Gracias, gracias, reenayada. Vamos allá. Margot, ¿puedo abrazarte? ¿Vamos allá? Vamos. Tiempo. Coloquialmente, ¿qué hacemos cuando damos un achuchón? Un abrazo fuerte. Correcto. Tiempo. ¿Qué estilo de natación es el más parecido al de las ranas y sapos? Mariposa. No. Braza. 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 Yo busqué un animal. No, no, tú para adelante. Animal es animal. Claro. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué hueso, además del húmero y el radio, es de los más importantes del brazo? Cubito. Correcto. Tiempo. Canta con Sergio Dalma. Vemos una sola vez. Qué bonito. Bailar pegados como a fuego. Una, 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 tú. Y tan lejos de mí, bailando yo en el... No, Margot. No, no. Bailar pegados es bailar. Ya está, listo. Déjame un poquito que sea. No, no. Escúchame, Margot. Puedes cantar toda la canción si quieres, pero no acertaste. Bailar pegados. Tú bailando, tú. No, abrazados al compás, sin separar jamás, un cuerpo de mi cuerpo. Ahora el estribillo, Margot. Bailar pegados es bailar, igual que lo hace el mar, con los delfines. Correcto. Ya está, ya está. Pero el aplauso para Margot, aunque no haya acertado. Ay, no me vale. De hecho, Margot, tú estabas cantando y Tairi estaba mirando para la pantalla diciendo, la que canta es Margot. Kevin, tu turno. ¿A quién eliges? Vamos con Santiago. Con Santiago, muy bien. Pues, atención, porque estas son las opciones que tenemos. Háblame de amor, que nadie duerma. Todo por el amor. Qué bella cosa. Pues vamos con qué bella cosa. Pues, escúchame. Vamos a montar una murga. Somos dos de momento. De momento somos dos. Santiago. Vamos allá. Atención, cómo vamos a empezar. Tiempo. Interés romántico de bestia en la película de Disney. ¿El amor? No. El interés romántico es quién le gusta. Ah. Bella, bella. Ya. Fui por otro lado. Vamos con la siguiente. Bueno, Margot, cuando estaba en la biblioteca, veía y iba todos los días a buscar un libro, porque le encantaba leer. Entonces ella entraba ahí, cogía un libro y salía. Tiempo. ¿Qué parte de las manos se arregla en un salón de belleza? Las uñas. Correcto. Las uñas. Tiempo. ¿Qué túnido tiene una variedad llamada listado? El atún. El bonito. El bonito. El bonito. El bonito listado. Es el bonito. De hecho, yo pensaba que ibas a decir bonito. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué capital canaria el mirador de Vista Bella ofrece una privilegiada vista sobre la ciudad? Santa Cruz de Nerif. Correcto. Ahora es turno para Santiago, que va a elegir aquí en reta. Vamos a San. A San. Muy bien. Aquí al lado. Muy bien. Pues San, prepárate, porque esto es lo que nos queda. Así de último. Háblame de amor, que nadie duerma, todo por el amor. Santiago. Mucho amor, ¿eh? Sí, sí, mucho amor, mucho amor. Que nadie duerma. Muy bien, que nadie duerma. ¿Préparados, San? Comenzamos. Tiempo. ¿Sobre qué objeto mullidito descansa la cabeza quien duerme en una cama? Sobre la almohada. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la mitología grecorromana, ¿cómo se llamaba el dios del sueño? No me acuerdo, no. ¿Paramos el tiempo? Paso, paso. ¿Cómo se llama el grupo? ¿El sueño de...? Morfeo. Usted sabe que todos los grupos de pop en España, en la primera década del 2000, todos tenían eso. La oreja de Van Gogh, el sueño de Morfeo, el pito del sereno. Todo eso era casi... Tiempo. ¿En qué obra de Shakespeare aparecen los personajes Puck, Oberon y Titania? Paso. Paso, bueno. El sueño de una noche de verano. El sueño de una noche de verano. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cómo se llama el ruido respiratorio que hacen algunos señores y señoras cuando duermen? Ronquido. Correcto. En realidad no sé ser ronquido, es respirarte de entusiasmo. Turno para Sam ahora que va a elegir a quién reta. A Kevin. A Kevin. Él no tiene nada que hacer ahora. Háblame de amor o todo por el amor. Elige uno, Sam. Háblame de amor. Háblame de amor, muy bien. ¿Preparado Kevin? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué cuerdas de la garganta se usan para hablar? Las cuerdas vocales. Correcto. Te quedas con una cara de duda. Estoy diciendo... Me estás preguntando por las cuerdas vocales. Tiempo. ¿Qué idioma del amor hablan las personas nacidas en París? Francés. Correcto. Tiempo. ¿Qué reggaetonero habla de un amor sui generis en Felices los Cuatro? Maluma. Maluma, baby. Correcto. ¿Tú no crees que ellos, cuando dicen su nombre cantando, es para que no se les olvide? Pues puede ser, porque el nivel... Sí, sí, ¿verdad? Claro, pues dice... Te habla tu amor. Romeo. Esto es para que no se les olvide su nombre. Tiempo. ¿Cómo se llama la mujer aquí en Paparote y cantaba en Parlam y de Amores? María. Uy, casi. Mariu. Casi, casi, casi. Casi, casi, casi por esta. Margot. Tu turno. ¿A quién retas? A San. A San. Muy bien, pues tenemos todo por el amor. San, todo por el amor. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué símbolo de color rojo se utiliza para representar el amor romántico? El corazón. Correcto, el corazón. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué famosa leyenda de la Gomera es muy parecida a la historia de Romeo y Julieta? La de Gara y Jonay. Correcto, la de Gara y Jonay. Bonita canción que escribió Braulio que se llama La balada de Gara y Jonay. Tiempo. Canta como si fuera Bustamante. O sea, métete en el papel, ¿eh? Por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. ¡Correcto! Somos dos hombres con un mismo bespino. Son dos comprando un bespino para llevar a la piba. Con 15 años ahí, los dos. El bespino lo voy a comprar yo. Tiempo. ¿Qué cantante canario hizo viral el tuit? Quieranse. El amor es la pinga. Paso. Paso. Fue Cruz Cafuné. Que hay que decir que esa expresión no es nada fálico, sino que es como un superlativo. Eso lo decía incluso Manolo Vieira. Decía eso es... O sea, está bien, mejor, óptimo y la siguiente es esa. O sea, es como decir, es lo más de lo más. Lo más de lo más. El top. Bueno, terminamos así nuestra tercera fase. Margot. Margot, y la pena que me da Margot que te vaya. ¿Y a mí? La tranquilidad que me queda es que mañana vas a volver. Sí, a mí también. ¿Sí, no? Sí. ¿Vas a volver? Mira, a ver, dile a tus hijos que no te estén mandando chiquillos, que tienes cosas que hacer esta semana. Tengo que estudiar. Exactamente, tienes que estudiar esta semana. Gracias, Margot, por habernos acompañado hoy. Nos vamos nosotros a la cuarta fase. Duelo de pulsadores, duelo de pareja. Vamos allá. Todo listo. Vamos a comenzar ya nuestra cuarta fase. Tairi y Santiago van a jugar formando pareja. Kevin y Sam van a ser nuestra otra pareja. Comenzamos con Santiago y Tairi. ¿Vale? Vale. Las opciones van a ser las siguientes. Vacas, camellos. Tiempo. ¿Qué animales paralizaron una autopista al escaparse de un camión en Florida? Yo diría que vacas, ¿no? No diría que vacas. No creo que haya camellos en Florida. Bueno, yo creo que sea... La negra, ¿no? Sí, vale. Voy a verlo, ¿eh? A ver, camellos hay, pero a lo mejor en el camión no estaba. No, en ese camión no. O sea, ella ya está diciendo, bueno, camellos hay, pero en ese camión no estaba. Ese camión, además, en la matrícula ponía VA, que es de vacas, ¿sabes? Sí. Pues sí, es de vacas, ¿correcto? Vamos con la siguiente. Se desmayan, miran fijamente. Tiempo. ¿Qué le ocurre a las cabras miotónicas cuando se estresan o se asustan? Creo que miran fijamente si se quedan así. Sí, sí, sí. Miran fijamente. Los hombres que miraban fijamente a las cabras, no las cabras que miraban fijamente a los hombres. Se desmayan. Ah. Se desmayan. Le da fatiga y se van para atrás. Así, pum, y para atrás. Para atrás. Santiago, Tairi, las opciones son Jacinta, Fabiana. Tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, pulpo rojizo de carne más consistente y con los tentáculos más delgados que el normal. Está lindo. Qué idea. ¿Cuál es? Me suena Fabiana. ¿Le doy? Y es que no tengo ni idea. Dice, me suena Fabiana y ella dice, le doy, le doy, le doy, le doy, le doy. Es que se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Es correcto, Fabiana. Es, bravo. Kevin, San, las opciones son escasez de fundamento, superávit de fiesta. Tiempo. Según sus propias redes, ¿qué caracteriza al grupo musical Agua del Chorro? Escaz de fundamento. Sí. Es correcto, escasez de fundamento. Es un grupo de Tenerife. Vamos a ver una foto. Que eso ha cambiado de la última vez que estuve con ustedes, eso ha cambiado. Sí, sí, sí. Ahí está. Ay, miren, 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 por favor. Cosa bonita. Ay, es un fraile, sí. Es un fraile, sí. ¿No? Sí. Bueno. Muffin. Puffin. Es Puffin. ¿Con qué nombre se conoce en inglés a este pájaro? Yo creo que es Puffin, pero ahora ya estoy como que no. ¿Esto es en inglés? Sí, pero voy a quedar fatal. ¿Por qué? Porque, no sé, ahora Muffin me gusta más. Pero yo sé que un Muffin es una magdalena. Sí, me parece un Muffin. Ya lo sé, pero es que ahora me quedé... Y eso en español es... Es un frailecillo. Es un frailecillo, correcto. Es un frailecillo, sí, pero en inglés... Es Puffin. Espérate. No tengo paciencia a la vida. Es como... No, ya te veo. Es como los sueldos grandes, que son pues para llegar para fin de mes. ¿Correcto? ¿Ha dicho que es correcto? Sí, sí, es correcto. ¿Es sí? ¿Por qué la hambre? Santiago, como está jubilado, llega a fin de mes de todo de cualquier forma. Pero nosotros sí. Kevin, Sam, vamos con una foto para ustedes. Ahí la tienen. Somos anemos. Anémonas medusas. Tiempo. ¿Con quiénes conviven en los arrecifes estos peces? Anémonas. Anémonas. Pasa que después los peces estos cogen tizos, se van para Australia. Los meten en una pecera. Perdió en una pecera. ¿Es correcto? ¡Es correcto! Vamos a hacer recuento porque el marcador está de la siguiente manera. Ahí lo tienen. Tres puntos para Santiago y Tayri. Dos puntos para Sam y Kevin. Continuamos. Las opciones son lechino, lechazo. Tiempo. ¿Cuál de estos términos está relacionado con el cordero? Lechazo. El blanco. Sí. ¡Correcto! Porque un lechino es un grano que sale a los caballos. ¿Lechino? Sí, sí. Pues menos. Vamos con Kevin y Sam. Las opciones son las siguientes. Atentos. Don Dinero, Don Miami. Tiempo. Como es conocido el rapero cubano estadounidense José Manuel Guitián. No tengo ni idea, la verdad. ¿Le damos a Don Miami? Don Miami. Si quiere Don Milano, lo que quiera. Venga, Don Miami. Él es más conocido como Poderoso Caballero, que es Don Dinero. Poderoso Caballero es Don Dinero. Santiago, Tayri. Atención que si aciertan, se van al duelo final. Las opciones son Iron Man, Lovesno. Vale. Sí, sé que son los dos. Sí, los dos. Uno en el Tenerife y otro en el Asfalto. Sí. Tiempo. ¿Qué superhéroe protagoniza la película, Logan? Eso lo sé. Lovesno. Se sabe hasta la banda sonora a ella. Toda. La de la música se la sabe toda. Toda. Sí, sí. Pues... ¿Tenemos pareja finalista? Vamos a ver. Es correcto. Tenemos pareja finalista. Iron Man y Loves no eran las dos opciones. Loves no era la opción correcta. Nos toca despedir a Kevin y a Sam, que mañana vuelven a estar con nosotros, chicos. Así que mañana les esperamos y ahora nos vamos al duelo final de hoy. Todo preparado para dar comienzo al primer duelo final de la semana. Lo van a jugar Tairi y Santiago. Ellos van a competir por llegar a los más altos de la escalera y jugar nuestro minuto final. ¿Estás preparada, Tairi? Sí. ¿Santiago? También. Jugamos por 13.600 euros. La pregunta está clara. ¿Tienes más nervios ahora o la otra vez? ¿Ahora? ¿Ahora? No sé por qué. No sé. Ella olvida el pasado con pura facilidad. Sí, yo creo que es eso. No tengo memoria. ¿Santiago, tú estás nervioso, Santiago? Ya tú, desde que te jubilaste, dijiste yo los nervios para otro. No, pero se pasa nervios también. ¿Se pasa nervios también? Sí. Bueno, que le sea leve. Comenzamos el duelo final de hoy. Vamos allá. ¿Qué profesión tenía David Bustamante antes de participar en Operación Triunfo? Era albañil. Correcto. ¿Cuántas vocales distintas hay en la palabra murciélago? Cinco. Correcto. ¿Qué dos personajes de Cervantes tenían una estatua en la Plaza de España de Madrid? Don Quijote y Sancho Panza. Correcto. ¿De qué color es la cruz de Santiago que lleva Velázquez en el pecho en Las Meninas? Blanca. Roja. Roja. Tairi. ¿A qué artefacto pirotécnico llaman infiernito en México? A los cohetes. Correcto. A los petardos o a los cohetes chiquititos. Le gusta más decir covete. Covete. Covete, sí. Que Mónica Carrillo lo dijo en el informativo después de ir a la resistencia. Le dijo, ¿puedes decir la palabra covete? Y ella cogió y lo dijo. Y se iba como un covete. Como un covete. Santiago. ¿Quién es la madre de Julio José Iglesias? Isabel Prenner. Correcto. ¿A qué disciplina artística están ligadas las técnicas del gouache y el esfumato? A la pintura. Correcto. ¿En qué país de América nació Emerson Fittipaldi? Brasil. Correcto. Posible quinto escalón para Tairi. ¿Qué película ambientada en el País Vasco y dirigida por Pablo Agüero se estrenó en 2020? No lo sé. No, no, no. No me viene nada. No me viene nada. Vasco no me viene nada. ¿Lo digo yo? Sí. Aquelarre. Aquelarre. Conca. Turno para Santiago. ¿En qué órgano están los bronquiolos? En los pulmones. Correcto. Tenemos empate en nuestro cuarto escalón. Tairi. Según la RAE, conjunto o agregado de algunos pliegos de papel doblados y cosidos en forma de libro. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Según la RAE, conjunto o agregado de algunos pliegos de papel doblados y cosidos en forma de libro. ¿Página? Guaderno. Olvido. No, 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 no lo olvido. Dijiste, dijiste, Pá. Dios mío. Santiago, posible quinto escalón si aciertas. Vamos a ver. Fácil, es que soy boba. ¿En qué estado de Estados Unidos está la ciudad de Miami? En Florida. En Florida. Es correcto. Quinto escalón para Santiago, que sube a lo más alto de nuestra escalera. Se convierte en el ganador de hoy. Si no se lleva, se lleva el bote o no, a Tairi le va a regalar un cuaderno. Porque los golpes que se dio Tairi en la frente. Los nervios, los nervios. Bueno, Tairi, ¿qué le vamos a hacer? Mañana vuelves a estar con nosotros. La vida, sí. De momento, el minuto final lo juega hoy Santiago. Ya está todo preparado para este minuto final que vamos a jugar con Santiago. Recuerden que ponemos en juego nuestro bote. 13.600 euros. Santiago, ¿qué hacemos con esa perra? Pues disfrutarlo con la familia. ¿Verdad que sí? Exactamente. Ya, el trabajo está hecho. Exacto. Disfrutar con ellos ahora. Pues muy bien, pues vamos a ver. Y ahora que hay un nuevo en casa, de un año. Pues hombre, ese se va a llevar casi 13.000 euros. Sí. El solo. Ya como va a saber. Ya te digo yo. Animales, cuadros, películas, ciencia y realeza. Esos son los temas, ¿vale? Vamos a ver qué tal se nos da. Paramos en la tercera y paramos en la quinta. Para un poco recolocarnos en función de lo que hemos acertado y de lo que nos queda por acertar. Comenzamos. Tiempo. Animales, ¿qué felinos aparecen en la bandera autonómica de Andalucía? Leones. Correcto. Cuadros, ¿quién pintó Habitaciones Frente al Mar en 1951? Sorolla. No es correcto. Películas, ¿quién dirigió Ágora? Amenábar. Paramos. Si es correcta, esta tendrá dos de tres. Estaría muy bien, quedan 41 segundos. Vamos ahora a ciencia. Tiempo, ¿es correcto? Ciencia. Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Fisiología. No es correcto. Realeza. ¿El desaparecido trono de qué país reclama Jean-Christophe Napoleón? Francia. Paramos. Si es correcta, tendrás tres de cinco. Si no, dos de cinco. Te recuerdo que ahora vamos a cuadros, ¿vale? Pero antes vamos a resolver esta. Continuamos. Quedan 24 segundos. Ahora, leo más rápido, ¿vale? Sí. Tiempo, ¿es correcto? Cuadros, ¿quién pintó Habitaciones Frente al Mar en 1951? Picasso. No es correcto. Ciencia. Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. Morfología. No es correcto. Cuadros, ¿quién pintó Habitaciones Frente al Mar en 1951? Dalí. No es correcto. Ciencia es ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición. ¿Quién? No me viene ahora. Mira, Edward Hooper fue el que pintó Habitaciones Frente al Mar, que es un pintor estadounidense, celebre sobre todo por sus retratos de la sociedad, de la vida estadounidense contemporánea. Y en ciencia, la ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de los cuerpos a partir de su composición, según la RAE, es la química. La química. 200 euros para ti. Poquito a poco. Vamos, poquito a poco, porque mañana volvemos a estar aquí con todos ustedes y vamos a poner en juego nuestro bote, que será de 13.400 euros. Aplausos. 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 Aplausos.